Más de 400 mil nicaragüenses podrán matricularse en una de las 66 carreras técnicas que tiene disponible en los 53 centros el Tecnológico Nacional Inatec. La matrícula y todo el proceso de formación de teleeducación técnica es totalmente gratis. No hay ningún costo que tenga quien asumir las familias. Esto es gratis gracias a la voluntad política de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Son 53 centros tecnológicos, 66 carreras técnicas y este proceso de matrícula es tan fácil que lo pueden hacer acercándose a cualquiera de los 53 centros tecnológicos para realizar su proceso o bien pueden hacerlo desde la comunidad de sus hogares. Hoy día que con esto del avance y las tecnologías digitales desde los servicios en línea en nuestro sitio web tecnacional.edu.ni pueden desde ahí hacer su matrícula en línea totalmente el muchacho o la muchacha que desea matricularse a una carrera técnica lo puede hacer desde ahí. Teniendo con su mismo teléfono le toma una fotografía, sus calificaciones, a su cédula y luego sube al sitio web para complementar todo su proceso de matrícula que estaremos disponibles desde hoy 9 de enero hasta el 13 de febrero de este año 2023. 23. Parte de la evolución que ha tenido la educación técnica y tecnológica en estos años también es que hoy día estamos hablando de una educación bilingüe y son más de 17 carreras técnicas las que incorporan el aprendizaje del idioma inglés como segundo idioma como parte de la currícula. Además de una educación bilingüe y son más de 18 de febrero de la currícula. Una plataforma contamos con todo el personal docentes y las tecnologías para poder brindarle una formación de calidad. Los cursos de capacitación que el Inatec ofrece se encuentran entre los sectores productivos, comercio, servicio, hotelería, turismo, industria, construcción agropecuario y forestal. Para Noticias 12, Gloria Campos.